Una nueva encuesta de CubaData muestra cómo se han elevado los índices de delincuencia e insalubridad en Cuba. Mario Pentón con más información sobre este informe. Mario. Nuevos detalles revela esta encuesta sobre la inseguridad y la insalubridad en Cuba. De hecho, algunos cubanoamericanos que visitaron la isla se llevaron una nada agradable sorpresa. Esa mujer ahora en mi tico me dio un golpe en el pecho. Dice que era oficial del DTI. Sin identificarse ni nada. Me ha dado un golpe en el pecho. Imágenes como esta, grabada por un cubanoamericano que se atrevió a visitar la isla comunista, se repiten una y otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es por mi protección. Estoy hablando ahora contigo. Esto es por mi protección, yo soy extranjero. No, yo soy extranjero. La violencia en Cuba es cosa de todos los días, como muestra una nueva encuesta de Cuba Data que evidencia el alarmante incremento de la percepción de inseguridad en la isla. ¿Qué es lo que me interesa? 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 En general, el 61% de los cubanos encuestados reporta haber sido víctima de algún tipo de violencia. O actos de delincuencia de este grupo, solo el 14,6% ha denunciado este hecho ante la policía, que muchas veces es la perpetradora de la violencia. Yo soy fidelista, comunista, revolucionario. ¿Qué piensas? Todas las 14. ¿Qué piensas? La situación en la isla es particularmente difícil para los periodistas independientes. Buenos días, mi nombre es Joel Acostadama. Soy periodista independiente, residente en el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, en Cuba. Hoy por hoy me encuentro exiliado en Brasil. Un ejemplo es el caso de Joel Acosta Gámez, a quien el régimen obligó a exiliarse. Fui forzado a salir de mi país de forma obligatoria. El régimen cubano hace más de dos meses me hizo una acusación formal por el delito de atentado contra la seguridad del Estado e incitación a delinquir. Mientras la violencia crece, el país se sume en la miseria, como denuncian estas familias condenadas a vivir en un albergue en el que comparten un fogón para 18 núcleos. Miren esto, familia, miren las condiciones que viven. Sería la familia, que miren eso. Este fogón, este fogón es colectivo para cuántas familias hay aquí, cuántas familias. Este fogoncito para 18 familias. Un híbrido. La insalubridad también se hace patente en ciudades abarrotadas de basura debido a la incapacidad del Estado para realizar las tareas básicas. La situación de los microvertederos en Guantánamo se ha convertido en un caos. No solo en Guantánamo, sino a nivel nacional, se ven por las redes sociales que Cuba entera se ha convertido en un microvertedero o macrovertedero. Acá en la ciudad de Guantánamo, en diferentes lugares, en diferentes barrios y localidades, se notan muchos microvertederos y macrovertederos. La basura ya no se puede acumular en sectos, sino que los vecinos la arrojan fuera de esto. El motivo y la problemática que ocasiona esto es el combustible. No hay combustible y tampoco hay carros que recojan la basura o carretas que recojan la basura. Y por supuesto, aquí en América Noticias tendrá muchos más detalles de esta historia. Yo soy Mero Pentón, queden con más en el estudio. Mero Pentón, queden con más en el estudio.